Para ver la libertad, voy a ganar el presente Haré con paso la simiente y construiré mano con mano mi pueblo Porque no quiero perderte, porque no quiero dejarte Con los que borran tu sangre, con los que quitan tu luz Te cantaré y gritaré hasta grabarte Y es el tema de Pueblo por Pueblo Pueblo por Pueblo Pueblo por Pueblo, Pueblo por Pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.